Música Buenas tardes, yo soy la doctora Daisy Andino y estoy muy contenta de utilizar los productos que nos ofrece Miss Considental. Música En mi caso, pues muchísimas gracias porque utilizamos mucho el servicio de la compañía en relación al implante Seben, que es el que nosotros utilizamos mayormente y que hemos obtenido definitivamente muy buenos beneficios con nuestros pacientes, los cuales muestran su satisfacción al final de los tratamientos cuando estos ya han sido rehabilitados. Música 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 Música